Tengo que llegar a la calle Tengo que llegar a la calle ¡No! ¡No! ¡Soltadme, joder! ¡No! 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 ¡Owen! ¡Owen! ¡No! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ha faltado poco! ¡Ah! ¡Por los pelos! Aunque... Apúntame ahí. La próxima será mejor. Luego lo haré. Es que... ¿te pone nervioso que Mel sepa que he estado aquí? ¿Qué? ¡No! ¡Le da igual! Pues entonces, apúntame. ¡Ah! ¡Dios! ¡Tranquila! Vale. Quiero que veas una cosa más. ¿Y ahora puedo ir arriba? Sí. ¿Es el cadáver del capitán del barco? Porque lo vi la última vez. ¿No le has puesto un gorro de Papá Noel, no? ¿Qué? ¡No! Tú primero. ¿Qué es todo esto? ¡Qué alegre! Aún no lo has visto, Toto. Siéntate. Y fíjate en las vistas. Y prueba esto. Bueno. Buenas vistas. Ya. Lo que digas. Qué borde. ¿Quieres que mienta? Sí. Por supuesto. A ella le encantan las cosas de Navidad y... Es nuestro aniversario. Así que... Yo creo que es adorable. Y yo creo que estás de coña. No, ojalá... Alguien me hiciera un calcetín por amor. No te lo mereces. ¿Un calcetín? O alguien que me quiera. ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? No entrenes esta noche. A ver, cuando salga la luna... Encontré al hermano de Joel. En un asentamiento en Wyoming. ¿Cómo lo sabes? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él. ¿No lo había dejado hace diez años? Sí. ¿Y... ¿No ha pasado mucho tiempo? Es una pista. Y tengo que saber qué es. Vale, pero sabes que aunque esté allí... Aunque lo encuentres... Tal vez no sepa dónde está Joel, ¿no? ¿Los otros lo saben? Y están de acuerdo. Mel incluida. Vayamos la semana que viene. Isaac nunca dejará que salga tanta gente. Ya lo ha hecho. Mentira. No hay nadie por la justicia más que Isaac. Sabe lo que ha hecho Joel. Oye. Estamos en esto juntos, ¿verdad? Claro. Claro. Lo que nos hacemos. Tenemos. Oye. Oye. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.